Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre termodinámica en el plan de vacunación. Termodinámica es la parte de la física que estudia las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía. Termodinámicamente es sencillo explicar palabras como hielo seco. ¿Te suena hielo seco? No es otra cosa que dióxido de carbono en estado sólido, el cual a la presión y temperatura atmosférica se sublima, es decir, de forma espontánea cambia su estado de sólido a gas. Para que esto suceda, el hielo seco toma energía que proviene del ambiente y dentro del recipiente que lo contiene, logramos temperaturas aproximadamente de menos 70 grados centígrados. Esto suena bien, ¿verdad? Sin embargo, hay más detalles termodinámicos a tomar en cuenta en el momento de transportar y almacenar la vacuna. ¿Cómo se está transportando la vacuna? ¿Cómo se le está almacenando? ¿Qué órganos del estado lo están haciendo? ¿Hay empresas privadas contratadas para hacerlo? ¿Están cobrando por esto? Estas preguntas me llevan a otro fenómeno físico. Me refiero a la absorción de la luz sobre los cuerpos. Si no existe absorción, no existe emisión y, por tanto, no percibimos el color del objeto. Esto es lo que llamamos transparencia. Y transparencia absoluta de parte de todos los actores públicos de privados responsables del plan de vacunación es lo que exigimos como ciudadanos. Las vacunas deben destinarse a personas de la tercera edad vulnerables, al personal de la salud que está luchando todos los días contra la epidemia en la primera línea. Exigimos que las autoridades y sus panas no se salten el protocolo de vacunación para salir corriendo y ponerse primeritos las pocas vacunas que han llegado. Hacerlo es no tener decencia ni conocerla, es no tener escrúpulos, y eso tiene un nombre que se llama corrupción. Y de esto estamos hartos ya en el Ecuador. De esta pandemia saldremos solos si seguimos criterios sociales, científicos y sanitarios mirando siempre por el bien común. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.